¡Suscríbete! Como ponen el título, aún no estamos en la versión pre-alfa del piso, por lo que esto se debe a que aunque haya hecho la mudanza, tiene en su mayoría sobre todo la ropa, o sea, la cantidad de ropa que tengo, si comparamos desde el primer día que entré al anterior piso, es una locura, lo que supuestamente falta en una mudanza como es lógico son los muebles, que pasa que como en el anterior piso estuve en un piso amoblado, y en este no, a esto se debe de la versión pre-alfa, ya que está literalmente vacío, por lo que este vídeo se debe a que quiero enseñaros el piso tal cual como viene solo con las cosas que yo tenía en el anterior piso, y como es lógico, como siempre hacemos cada vez que me cambia, un vídeo de piso, que esta es mi tercera vez en mi vida, las tres veces en Madrid, haremos el decorando mi nuevo piso, vídeo que siempre le gusta a todo el mundo, ya que bueno, siempre pongo cosas que a la gente le molan, me piden links, así que como sé que os gusta, esta vez de nuevo habrá. ¿Cuándo? Pues cuando me llegue todo, porque he pedido sofá, he pedido muebles, me tiene que llegar todo, esto es un puto por culo, de verdad que ganas de tener 16 años de nuevo, está en cuarto de la ESO, tocándome los huevos, viviendo en casa de mis padres y sin hacerme de comer, porque esto es un coñazo, tío. ¿Y esto qué es? ¿Y si hago todo el stream así? Coño, a veces tengo los ojos verdes, el vatito, el vatito que se pega a la ventana y dice que tiene los ojos verdes. Fue todo para el canal principal, así que no voy a poner chat, porque es que esto voy a hacer el house tour, rollo para el canal principal, ya he hecho como he grabado la parte primera del vídeo, y ahora va esto para el principal. ¿Me escucháis, no? Se escucharán petardeos y tal, lo siento, es lo que hay, señores, es lo que hay. La entrada, esta es la entrada, ¿vale? Tranquilamente, una mirilla. Esto es una caja para tirar mierda, básicamente, la tengo aquí un poco de tal, una ensalada que me he comido hace poco, que tengo la basura aquí, a la izquierda, pero es que la tengo que tirar a la basura, entonces no me cabía, y ahora la tiro. Cocina, ¿vale? La cocina es esto, esto ya realmente lo viste, tiene un secundario, el vídeo secundario, pero aquí lo enseño un poquito mejor. Tenemos toda esta cocina, ¿vale? La cocina está muy bien, para mí solo es prácticamente igual de grande que la anterior, o un poquito más pequeña, pero va por ahí los tiros. Como veis, básicamente, neverita de estudiantes de Bellas Artes en Granada. Tortillita, pollo de este que está riquísimo, y dos gazpachos. Con esto, tiramos el mes. Por aquí, congelador, como veis, literalmente sin usar. Pañuelito para alguna cosa, y esto para la cocina. Por aquí, medicamento, he puesto test de embarazo, mentira, todo es que es la mascarilla, y la de Harry Potter. Aquí, ¿qué hay? El extractor. Aquí también se pueden meter cosas, pero, no sé, no voy a poner nada. Trucu trum, que está bastante bonita, rinda mucho que haya luz aquí, porque para la hora de cocinar y tal aquí, es la esta de Zanushi. Inducción. Está bastante bien. No sé cómo funciona todavía la movida. Tengo que ver un poco esto. Supongo que se enciende aquí. Yo creo que este. Ah, no. Este es este. Este es este, y este de arriba es este de aquí, creo. Y se apaga solo. Pues nada, no de puta madre. Y nada, aquí una luz. Aquí se baja. ¿Ves cuánto tiene? Este es el más bajo, eh. Uno, dos, tres. Tres. Y por aquí otra cosa que llevo aquí. Esto no sé por qué lo pillé. Me apetecía. Yo me pillo cosas nuevas que no te probas. De Vicente Uriero. Esto es bastante rico. Y por aquí dos cosas de ropa. Con esto tiramos un mes. Por aquí nada, mi carterita y las llaves, que esto es la llave del garaje. Que tengo una gana de meterla en el cochecito nuevo, para tenerlas por ahí por el garaje. Da un gusto decir, vale, voy a entrar a mi garaje y voy a dejar mi coche. Esto del Mercadona. Admitador de bambú. Lo mejor que compré en mi vida. Entra a la casa y huele que flipa. Claramente, abre la puerta de aquí y el pasillo huele a bambú. La puerta, bueno, llave. Esta es la llave de mi anterior piso. Y esta es la del trastero. Por aquí, ¿qué más? Ah, esto porque tengo cosas por todos lados. Pan de leche, ¿por qué? Porque dije, bueno, sí tengo problemas para medio desayunar algo porque no me daba tiempo. Pille esto que me apetecía y no lo he probado porque realmente no desayuno mierda, ¿sabes? Esto no se puede abrir. Esto me tocó la polla porque... Esto, no lo entiendo. Un puto mueble, ¿por qué no viene con separadores? Como todos los muebles. Pues no viene separador. Entonces tengo esto que tiene entre dos pisos, que esto es la skin del counter. A lo menos para estirar no me vale, pero me jode tener que tenerlo así. O sea, pillaré como un cepillo o algo, pero claro, hay que pillar medidas y... Mierda, bolsa de instrucciones y cosas y tal. Plásticos que tiraré con el tiempo tal. Y aquí los platos que tenía. El plato gondo, el plato dólar. Esto lo habré visto ya en el stream. Este tipo de vajilla que tenía. Por aquí, una cafetera que nunca he llegado a usar. Bueno, lo sabes, mi primer piso de Madrid. Fijaos el polvo que tiene, tío. O sea, no lo he usado desde hace dos años, pero bueno, ahí está, por si acaso. Da como toque, es como toque de elegante, ¿sabes? Por aquí más cajones, aquí el lavavajilla, aquí la basura con una bolsita para hacer la compra. Fairey del malo, la basura, limpia mopa, quita grasa y por ahí lo del lavavajilla. Y por aquí más, esto es lo que he comprado hoy. Un juego de sartenes para ir tirando, pero me faltan hoy y todo eso para hacer panceta. Te pillaré mañana seguramente. Entra aquí, ¿no? Y aquí a la izquierda tienes el baño directamente, ¿vale? El baño me encanta porque ya sé que en mi anterior baño era una basura, era enano. Y tengo aquí un espejito, mamifotito. Para mi outfit, para mi outfit day. Espejo bastante bonito, lo que pasa que cuando se ensucia tela, porque es gigante y para limpiar esto, telita. Pero bueno, mi cepillo de dientes, mi enchufe para meterme en la encía, que esto es como agua a presión. Esto es lo que me he hecho en los sobacos, que está bastante bien, huele muy bien. Esto de Lip Blue, yo es que compro todo de Lip Blue. A mí lo de la marca y tal, me da bastante igual. Cuando tenga 40 años y se me caigan los dientes. Esto es para los de los suelos, que tengo los ojos jodidos. Cepillito de dientes, esto con lo que me he afeito el bigote. Un par de estos, una planta aquí random. Báter y ducha. Geles, algo importante que a la gente le gusta. También he comprado todo de tamaño familiar, shampoo extra del Mercadona. Este que para mí es el que mejor huele, porque me huele como verano, del Mercadona también. Esto que me he hecho en el pelito, acondicionador, importante. Y la ducha muy bien, la verdad. Se cierra bien, no se sale el agua. Como en el piso, y esponjilla para pasármela por el ano. Lo siguiente, esto entendéis que está literalmente de... Estoy de mudanza, ¿vale? No tengo sombillar, no tengo nada. Tengo el colchón que lo pillé lo primero, porque si tenía que dormir aquí, no puedo dormir en el suelo. Así que entendéis que esté un poco esto rarillo. Ah, bueno, no lo he enseñado. La encimera que tiene la cocina es increíble. Aquí pondré como dos banquetitas para comer, ¿sabes? Rollo truco truco. Me sentaré aquí y ya está. La encimera es enorme, rollo de una encimera para hacer de todo, tío. Aquí, para el tema del stream y tal, podemos hacer cosas de poner un trípode y cocinar tranquilamente. Esa es la vista del stream de cocinarse de aquí. La casa me da mucho juego para una persona y para streamear. Aquí tengo pues eso, cámara, la cámara que uso siempre para hacer los vídeos retro. La analógica, con una point and shoot. Tengo toda la mirada que todavía sin organizar porque no tengo muebles. Esto lo he puesto aquí un poco de por poner, pero bueno, esto lo pondré bien. Lo tengo aquí un poco para que decore algo. Y aquí muchos cables para poner. Me renta porque para hacer stream, si tengo que conectar el PC para... O sea, el portátil para ver el chat, la cámara con tal, me renta mucho, tío. O sea, es clave para streamear, tío. Y esto, para limpiar cosas. Cristales y espejos, clave, ¿eh? Estoy limpiando todo con esto. O sea, cristales y espejos minados, gordo. Estoy limpiando todo. Aquí la habitación, dormitorio, bastante amplio. Mucho más amplio que mi anterior piso, obviamente. No tengo nada. O sea, tengo un colchón. Este colchón es el máximo que había, el de 200 por 200. Es enorme. O sea, no se va a apreciar mucho la medida aquí. Pero este colchón es enorme, rollo. Quepo yo cinco veces. Es el más grande que había porque, tío. Llevo mucho tiempo viviendo en un colchón de 90. En el anterior piso. En el primer piso que me pilla en Madrid dormía. En un sofá cama, que era una basura. Y digo, por mi polla gorda y mi huevo gordo, que me pesan cinco kilos, me pilla el mejor colchón que haya. Visco elástico, la polla. No sé si he puesto la parte buena. Porque creo que cada colchón tiene su parte, ¿no? Como de invierno, de verano, me la pena. He puesto lo que como me vino. Otra cosa que me encanta son los armarios que tengo, tío. Uno, dos y como uno pequeñito. Más trastero y garaje que lo veréis en este vídeo. Bueno, en este vídeo. En este directo no, pero en el vídeo que estáis viendo este directo, sí. Pero al final, no sé qué acabas de decir. Nada, estoy organizando un poquito. No sé cómo organizarlo. Pero bueno, por aquí tengo pantalones y zonas largas, por decirlo de alguna forma. Suaderas, tal, pantalones. Me falta todavía mucho por colgar. Aquí me jode porque tampoco tengo cajones para meter calzoncillos y calcetines. Por lo que tengo toda la ropa interior en esa bolsa. Cosa que tendré que poner lo mismo, cajoncito o de alguna forma, lo que sea. Y aquí tengo camisetas. Y la zapas igual. Tengo toda esta zapa aquí. Tengo más zapas. Pero es que no sé dónde coño meterlas. Porque aquí ya no me caben, tío. Aquí tengo las camisetas. Organizadas por deportiva, negra, blanca y color. Y aquí arriba tengo pantalones cortos. Es que no sé dónde meterlos. Más calzoncillos ahí. No sé dónde meterlos, pero bueno. Y aquí chaquetones. Es que tengo la americana. Que nada, un almenio un poquito más pequeño. Es la mitad de uno. Y suficiente, tío. Aquí igual, calefacción y tal. Enchupitos por aquí. Aquí no pondré tele. No me gusta en el dormitote tener tele. Porque si no me obliga a quedarme en la cama. Y no quiero, no voy a poner nada. Y por último, bueno, por último no. Queda una cosa más aparte de esto. El salón, ¿vale? No sé si aquí se aprecia. Me da igual que se vea. Ya sabéis que me la pela. En el secundario ya se ve dónde vivo. Es un sitio que no se puede entrar. Me la suda. Quiero que lo veáis también. Porque es algo por lo que he elegido también este piso. Que son las vistas y la tranquilidad, tío. Básicamente la visión total es esto, ¿vale? No sé si aquí se aprecia el tamaño. No es grande, pero tampoco es pequeño. Las medidas las tomé para el tema de los muebles. Y cae perfectamente el sofá. Que va a ser bastante grande. Tres plazas. Un tipo de sofá diferente porque esto es como de diseño que va al medio. La tele, veis como en esa esquinita, girado un poquito hacia el sofá. El sofá va a estar también girado un poco. Y una alfombra grande por todo este sitio. Excepto por la silla. O sea, va a llegar a la funda de aquí como para toda esta zona. Aquí van a ir dos banquetitas y un puff allí. Para si viene más gente que se pueda sentar dentro del sofá. Las dos sillitas. Las dos banquetas que va a ser como de casino para comer y tal aquí. Y el puff grande aquí. Y la tele como en esta esquina. Y ya decoraré todo la pareja. Eso lo veréis en el vídeo de decoración. Que cuando tenga todo, supongo que de aquí a un mes estará hecho ya. O sea, no quiero pasar más de un mes. Y el piso está sin la totalidad de todo. Yo siempre en Almería he vivido en zona tranquila. Y estar en el bullicio me gustó hasta cierto punto cuando ya no... O sea, no estaba bien hecho el bullicio para nada. Quiero eso, mi garaje. Mi casita como un poco al exterior. Afuera, a la fuera. Y mi cochecito para llegar al centro. Y como que desde que estoy en este piso estos dos días, cuando he bajado al centro es como... Tío, hay gente. Qué guapo. Aquí son las familias. Familias con perros. Niños pequeños. Bicicletas. Pero a ese flow. Y a mí el flow que me gusta, tío. El flow que estoy acostumbrado desde siempre porque en Almería he vivido en un sitio apartado siempre. Y es como que mi cuerpo está acostumbrado a estar en un sitio tranquilo. Es como tú, casi en un sitio tranquilo. No quiero bajar y ver a mil personas. No quiero, tío. Quiero bajar y que tengas que saludar a una persona, ¿sabes? Bajas, tío. Te encuentras al que siempre está ahí, al de la puerta, tal. Bueno, ¿quién hay en la piscina? Ya la han cerrado hace unos días. Hay piscina solarium, hay LAI. O sea, piscina solarium. LAI, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Amador Rivas ahora mismo es la que se destina. Y por último, que no quiero gastar mucho agua porque ya que se escucha a la escuela, supongo. Es un mini patio que es perfecto para hacer el tema de la lavadora y todo esto. Lo decoraré también, pero ahora mismo nada. Le tengo aquí como ropa secándose que he lavado porque tengo trastero. El trastero es bastante grande. Lo veré en este vídeo al final. O sea, en el vídeo que subiré con este recortado. Y pasó que entró agua al trastero, a todos los trasteros de abajo y el mío también. Y se me han roto bastantes sudaderas y ropa de invierno que tenía guardada. Por último, señores, cogemos la llave donde aparcaré mi Lamborghini Huracán. Y la llave del trastero para que veáis donde se ha inundado toda mi ropa de invierno. Que si no sabéis de lo que estoy hablando, estará resubido hasta el secundario. Pues nada, señores, esto es el garaje. Mi plazo no lo voy a enseñar por motivo obvio. Porque ahí estará mi cochecito dentro de poco, pero bueno. Como veis aquí, un Ferraquita Estarosa, un coche que me encanta desde siempre. Muy bonito. Y por último, va a llegar al trastero. Literalmente una puta película de miedo, odia. Joder, qué mal rollo, loco. Efectivamente, estas son mis cajas. Esto ha sido todo lo que ha pasado con el tema de que se inundaron los trasteros. Y estará prácticamente todo seco, pero bueno, todos estos de aquí se inundaron. Y si entramos por aquí, está el trastero. Esta es la ropa que no le ha pasado nada. Y esta es la ropa que está manchada de alguna forma. Es una barbaridad, es una barbaridad. Este jersey de Ami, tío, el de Ami París, el de El Corazón. ¿Sabéis cuál es? Jodido. Cosas de Dama Press París jodido. La chaqueta valenciaga. Esta jacket valenciaga, por suerte, está relativamente bien. Tiene algo de mancha por aquí. Ya no son cosas difíciles de quitar. Por aquí creo que tenía algún manchurrón, pero no sé exactamente dónde. Aquí está como un poco verdoso, no se aprecia. Es una movida de que se inundó, que al final son cosas que pasan. Y que bueno, por suerte creo que me lo va a cubrir el tema del edificio. Este es el trastero. Trastero grande, para lo que estoy pagando. Tener piscina, trastero, gimnasio y plaza de garaje es una barbaridad. Así que bueno, bastante grande, bastante amplio. Esto lo podré básicamente para meter la ropa de invierno. O en este caso, que ya entra el invierno, ropa de verano. Y poquito más, señores, poquito más. Y se acaba el vídeo, en principio. Lo siguiente que veréis será en Las Vegas. Y después será en Miami, porque me voy con él de viaje a Estados Unidos. Hace contenido guapo. Y ya está, no os digo más porque lo voy a ver en una semana. Así que no, señores. Qué puto miedo, tío. Qué puto miedo.